El 2022 registra buenas noticias con respecto a casos de dengue, aquí en Pérez Celedón. El dato de positivos es muy bajo. En estos momentos tenemos registrados dos casos positivos solamente, uno en el mes de marzo y otro en el mes de abril. Por semana están apareciendo, bueno, consultan en el hospital entre tres y cuatro sospechosos a los cuales se les toma la muestra y se envía a la inciencia. Sin embargo, no tenemos muchos casos positivos. Los casos son mínimos este año, pero la presencia del mosquito transmisor del dengue es alta en este momento en varias zonas del Valle del General. Sí tenemos bastante presencia del vector, es decir, del mosquito transmisor, el Aedes aegypti, en nuestros barrios y nuestros caceridos, ¿verdad? Ustedes deben saber que el Ministerio de Salud tiene un equipo de personas, un programa que se llama Manejo Integral de Vectores, en donde su función es el 100% dedicada a controlar o reducir la población de mosquito transmisor de enfermedades. En este caso estamos hablando del dengue, sería el Aedes aegypti. Las autoridades de salud tienen identificadas varias zonas que en este momento tienen una importante presencia del mosquito transmisor. Todo el sector del centro de la ciudad de San Isidro y Daniel Flores yéndose hacia el lado de Palmares, a ambos lados de las carreteras, de la carretera, perdón, es donde tenemos la presencia. Siempre o tradicionalmente en Pérez de Ledón, ¿verdad? Ha iniciado los brotes por el lado de Loma Verde, Sinaí, este lado, y si no se nos va más allá un poquito, por el lado de Holder y hasta Baidambú. La limpieza de patios, canoas y evitar aguas estancadas son prácticas que contrarrestan los criaderos.